Último momento Lamentablemente tenemos que informarle que continúan las muertes indeterminadas Mire usted, hay una persona muerta en el interior de una vivienda en el barrio Morazán, en el bloque número 3 quien ha sido identificado como Don Emilio, nuestra compañera Dilsi Paz con todos los detalles Último momento Así es, muchas gracias compañeros de los estudios a esta hora del día ubicados en el barrio Morazán exactamente en el sector número 3, donde se reporta la muerte de manera indeterminada del señor Don Emilio Escalante Madre, buenos días ¿Estaba enfermo el señor? No, no estaba enfermo ¿No estaba enfermo? No ¿Ustedes saben de qué murió? No, nosotros no Bueno, al interior de esta vivienda, como ustedes pueden observar compañeros en los estudios se encuentra el cuerpo del señor Don Emilio Escalante Caballero, buenos días ¿Don Emilio no estaba enfermo? No No, no se mira enfermo, sí De repente debe haber sido algún paro ¿Una muerte repentina? Sí, debe ser ¿Cuántos años tenía Don Emilio? No, no se sabe, no se sabe Al menos tendría una edad de 60, 70 años Menos Más años, dicen que aproximadamente 82 años de edad Esto es lo que nosotros les podemos informar compañeros a esta hora del día desde el barrio Morazán sector número 3 donde al interior de esta vivienda yace el cuerpo sin vida del señor Emilio Escalante compañeros en cámaras de José Hernández de manera inmediata retorno con ustedes a los estudios principales Gracias Vamos a permanecer en contacto para ampliar